Capítulo 2, versículo 5, un versículo que van a leer Ya 30 o 35 minutos, ustedes que van a predicar la bendita palabra de nuestro Dios San Marcos, capítulo 2, versículo 5, cuando ya crezca, le diga un amén Muy bien, le voy a decir un bebé Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados En esta noche Pero ya han sentido la gloria de Dios como han sentido hace rato La visión que debe tener el predicador O la visión de la iglesia O la visión de un ministerio La visión de la iglesia La visión de la iglesia Cuando se va a la radio Cuando se va a la radio Se prepara el mensaje que se va a la radio El propósito El propósito que se va a cambiar el mensaje para la radio Y se va a la radio y se va a la radio Para la radio miles y miles Y se va a la iglesia Y se va a la radio Y se va a la radio No nos vamos a predicar para la radio Ni de la televisión ¿Cómo nos vamos a predicar? ¿Para que hay más que van a predicar? Hace 35 años Se van a predicar Para que ibas Pero si se van a predicar Se van a predicar Se van a predicar Para camioneta De todo Se vanñ estar a predicar Se van a predicar Para camioneta Mastra Martí Y esto va a predicar Si se van a predicar Physical Segunda Esto va a predicar Si se van a predicar Si antes No No Doctors Nose Obviamente, siquiera es un pueblo. Es decir, no tienen ni los demás, no tienen ni los demás. Pero no tienen ni los niños. ¡Eso es que solo por la gente tienen un bounditivo! No tienen nada de прекrido. Posso seguir viscantando en trocadilla. No tienen nada de descansar y hacerlo. ¡Ah, qué pasa! No tienen nada con esto. No dicen nada para el radio. para la estereovisión para la televisión y yo ni predicar para la visión media hora o 15 minutos antes que el programa ya está listo y cuando ya ahora ya 20 minutos más importante y cuando ya 5 minutos porque comiense no que el locutor de radio cuando comiense no que el locutor de radio que ya ocho agrufón para que el locutor y el locutor y esa se predica la palabra en la Biblia en el libro de Génesis en algo cachocón Dios porque somos de Dios y somos del Espíritu Santo y somos de Cristo Jesús un precador y somos de Dios es cierto En algo Para que canta Testificar su nombre En algo Amén, aleluya Dio sonón preparar Algo grande Dio sonón preparar Cuando Dios Abraham Abraham Dio sonón preparar Para que canta Más Quilampe Inmediatamente Entró Jesús En Capernaum La visión de Cristo Capernaum Es decir Importante En el ministerio De Cristo Capernaum Significa Ciudad De consuelo ¿Qué significa Capernaum Ciudad de No, no Ciudad de Porque ahí está Cristo Jesús Y Cristo En espíritu Y en verdad Ciudad En esta noche En esta noche En esta noche En el nombre de Dios Ciudad de Consuelo Cuando En nuestra iglesia Ahí está La presencia Del Espíritu Santo Cuando Van para Iglesia Consuelo El Espíritu Santo Entró Jesús En Capernaum Según Sucede Su centro Donde Escogió Por tres años Y medio En Capernaum Cada vez Cada vez Cuando En Capernaum Hay milagros Hay sanidad Hay almas Para Cristo Jesús Desde De Chocueculto Recadela De Coro Recanto Chocó 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 Porque Caja Problema Porque Magnuchac Porque Porque Más Carajís Porque Chocó Presencia Espíritu Santo ¡Numero dos! ¡Se oyó que estaba en casa! Si era el Señor de los que me dieron la persona, le dieron la voz de Jehová, la gran desconocida de Tébé. ¡Se oyó que tenía que ver el Señor en la capernaum! ¡Se lo tenían que arruinaría la tierra! ¡Si era como! ¡Se oyó Jesús! ¡Se oyó que le invité! Queremos preguntar a ella, ¿Has retalh chungha waeg owinakjpam? ¡Chaoak alak! ¡Chaoak alak! ¿Has retalh chungha waeg owinakjpam? ¡Gatánch gira a chica! ¿Has retalh chungha waeg owinakjpam? ¡Berg! ¡Och! ¡Gaunsa a petna kawwikhe, kakaya panukh, kawlowe, kawwinakjpam wakakas retalh! ¡Si! ¡Exactamente! ¡Risip! Por supuesto, les chuches les genoux, ¡ah! 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 ¡Areta! ¡Risip! ¡Arekubiq! ¡Kohraha! ¡Léjuntik! La calab, bui, gana, ¡Que! ¡Biri cuot, pangela! La número tres! ¡Si! ¡Kaww! Ni, kajelat! ¡Areta! ¡Kohraha, buriha! ¡Vaye! Se oyó que estaba en casa El evangelio, tan pelá ¡Risip! ¡Nescuentaj! ¡Entonces! El evangelio, na kabantaj, kakawaj En el tiempo de la guerrilla En el tiempo de la guerrilla A la palabra de Dios Hasta el soldado Como arma Como respetar la Biblia En el tiempo de la guerrilla 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 No, 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 que los oyentes que quitan entender la palabra de nuestro Dios, que les predicaba la palabra world, no, 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 no. No, 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 no. Nada de eso. 1. 2. 10. 11. 12. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. por favor les predicaba la palabra hermanos y cuatro cuatro ¿Cómo se hace la esquina? ¿Con triángulo? ¿Saber? ¿Con la esquina? ¿Con la puerta? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Ya he salvado? pero que vecino que vi la Biblia, paralítico el amor de Jesucristo que ofrende palmas al Señor el amor de Jesucristo hay esperanza oh esperanza, oh posibilidad que a cada uno se puede crecer el señor cuando lo utilizamos la idea de la naturaleza, que es la naturaleza, porque, ¡eh! Pero las cosas no van a poderme opinionar, le dicen ayer que no se puede venir a eso, porque de lo que yo me engano yo sé, ya se acercó a mi tal vez, yo le diría a eso. Y yo le digo a su alza, las espaldas. esa es la visión no, reconsejo pero creo que Cristo Jesús es la solución de Cristo. ¡Aplausos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Quien te sanó, Cristo me sanó, ya gloria, aleluya, cojora febe, coya vid, incurable, Dios que tu cunaje en esta noche, ya gloria, ya gloria, ya gloria, el nombre de Dios. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralito, paso número uno, tus pecados te suelen. Son perdonados, 2, número 2, el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, paso número 2, sanidad. El primer paso es aceptar a una iglesia, una iglesia evangélica, reconciliar, aceptar, promesas, creer Dios y Dios que tu vas a sanar. Ahí está el paso número uno, el paso número uno, aceptar a Cristo y Cristo que tu cunaje. Tus enfermedades las conoce Dios. Esa es tu oportunidad, este es el momento, esta es la hora. Si ofrende palma la presencia de Dios, fuerte, 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 hay milagro, hay sanidad. Aleluya, 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 aleluya. Oye obra pulmón, oye obra hígados de todo, chaná creer en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Amén.